Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista, preguntarle y decirle qué tal le pareció el adiestramiento dentro de lo que es Caneslog. Bueno, primeramente quiero agradecerles por haberme ayudado con Nico. Él ha aprendido muchas cosas, ha mejorado su comportamiento ya que tenía errores en algunas cosas que hacía y estoy muy satisfecha con todo lo que aprendió mi cachorro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.